Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y bueno hoy tenemos excelentes noticias como ves el mapa cripto está en verdes en su gran mayoría, el Bitcoin logró llegar esta mañana a los niveles de los 5800 dólares lo cual representó un crecimiento en un solo día de un 7% pues que es muy interesante para este activo y que logró entonces romper esa tendencia más inmediata de los 5500 dólares que aquí les había comentado en anteriores vídeos, entonces en estos momentos a grabación de este vídeo el Bitcoin se ubica en los 5600 dólares lo cual representa un crecimiento de un 5% entonces la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en estos momentos es si le va a alcanzar la gasolina para romper ese techo de los 6000 dólares que también aquí les he comentado es por eso que en este vídeo quiero que analicemos cuál podrían ser esos escenarios futuros del Bitcoin para los próximos días recuerda que si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos quiero arrancar analizando la capitalización del mercado porque ahí también hay muy buenas noticias así es que resulta que en los últimos tres meses la capitalización del mercado ha pasado de los 112 mil millones de dólares a los actuales 186 mil millones de dólares y también pues se ha roto ese nivel de resistencia que estuvimos aquí hablando también en anteriores vídeos de los 175 mil millones de dólares y de acuerdo pues a esta tendencia que se ve claramente en la pantalla pues se ve como digamos hay una tendencia clara alcista que va a continuar en aumento vemos como sus niveles de soporte cada vez están pues en un nivel superior y lo digo también porque sus barras de volumen como ves aquí pues en comparación por ejemplo con los niveles de marzo pues claramente tenemos número uno un nivel de estabilidad sí pero también un nivel pues superior a lo que se estuvo registrando el mes pasado entonces esto claramente muestra pues que hay un crecimiento orgánico y sostenido ya que vemos como su volumen pues se está manteniendo día a día indicando que en realidad pareciera que estuviera entrando capital y no solamente este tipo de inversiones digamos golondrinas o especulativas sino más bien que está entrando capital pero se está manteniendo en ese digamos volumen de transacciones como posteriormente lo voy a analizar parece que ahora sí entonces poco a poco está como entrando ese capital institucional que muchos pues hemos estado esperando en este mercado ahora veamos qué pasa con el dominio del bitcoin en estos momentos como ves pues se encuentra más o menos en los niveles del 55% y lo interesante de todo esto es que ya rompió como esos niveles digamos máximos que tenía hasta hace muy poco más o menos de un 53% pero creo que todavía le falta un poco más de crecimiento pienso que si en realidad lograra el bitcoin llegar como a este nivel de resistencia de un 60% y que lo pudiera romper ahí sí es cuando en realidad podría como coincidir con un rompimiento de tendencia claro y un mercado ahí sí al alza entonces en realidad yo lo digo por lo siguiente y es que recordemos que el bitcoin es como el fiat sí como ese dinero con el cual pues invierte en el mercado cripto pues porque bitcoin en la mayoría de todas las plataformas de intercambio se encuentra es decir es como esa moneda sí ese fiat que se puede utilizar para comprar y vender otras otras criptomonedas así que pues si tenemos un bitcoin muy fuerte con un gran dominio de aproximadamente un 60% eso significaría en el mediano plazo que pues es más dinero que está entrando finalmente a este mercado que potencialmente pues luego podría ser invertido en otras criptos es para dar un ejemplo es como esa primera puerta que se abre y que luego pues otras criptos podrían verse beneficiadas muy bien antes de comenzar con mi análisis del bitcoin quisiera enfatizar en lo siguiente y es que he estado percibiendo como nos estamos enredando mucho con el análisis técnico estaba viendo como por ejemplo en twitter en trading view o incluso en los grupos de telegram como exageramos en el uso de indicadores que son complicados o en tratar de identificar patrones muchas veces como rebuscados de un activo para poder predecir el futuro entonces vemos por ejemplo que se forma un hombro una cabeza y otro hombro y entonces eso ya nos está indicando que en las próximas horas o que en los próximos días el bitcoin va a subir o va a caer y como saben pues esto de predecir el futuro es muy complicado yo diría imposible y es muy riesgoso porque eso nos haría cometer muchos errores y perder pues muchísimo dinero en el proceso para los que están interesados en este tema les recomiendo uno de mis últimos vídeos que precisamente se llamó puedes predecir el futuro con el análisis técnico donde tomo donde toco puntualmente ese tema porque desde mi punto de vista esto del análisis técnico pues es mucho más simple lo que muchos piensan y es ver básicamente el comportamiento de un activo a nivel micro a nivel macro para luego comprar barato y vender caro yo sé que tal vez este racionamiento suena un poco tonto pero es así de simple y por eso es que ustedes ven que en mis análisis pues yo normalmente utilizo indicadores muy sencillos de explicar muy fáciles de entender pero sobre todo analizar para que luego ustedes entiendan o podamos entender qué es lo que nos están diciendo precisamente esos indicadores como por ejemplo los niveles de soporte y de resistencia que aquí pues ustedes saben que yo los uso mucho o el indicador de RCI pues para ver si digamos un activo está sobre comprado o sobre vendido o también la gráfica MAC para observar entonces estas formaciones de patrones y a veces pues también incorporo Fibonacci y pues línea SEMA pero no digamos más allá de ahí no me voy porque nos terminamos enredando y como les digo pues terminamos entonces cometiendo errores entonces yo trato de mantenerlo muy 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 simple evito hacer mucho trading este trading diario pues para precisamente evitar tener más probabilidades de error y sobre todo de gastos innecesarios pues para estar pagando por cada transacción y veo entonces las inversiones mucho más como en el mediano plazo si estás interesado precisamente en este tipo de enfoque y sobre todo pues de aprender cómo es que se hace este tipo de trading la verdad es que les recomiendo a todos ustedes que vayan pues a Invemania y pues vayan a esta sección del canal que se llama precisamente Criptoclases donde tengo prácticamente un curso gratuito online en esta sección de Criptoclases con más de 20 lecciones sobre blockchain, bitcoin y trading yo quise hacer este paréntesis y de verdad pues es como una opinión muy honesta para todos ustedes porque es muy clara esta tendencia que precisamente nos está mostrando el bitcoin en estos momentos ya que desde comienzos de abril a donde tuvo pues este gran salto es decir que pasó de los 4100 dólares a los 4700 dólares en un solo día desde ese momento pues ha estado mostrando un nivel de crecimiento sostenido como puedes darte cuenta precisamente con estas líneas de soporte y de resistencia es decir no volvió pues a caer si digamos nuevamente a estos niveles iniciales de los 4100 dólares sino por el contrario continúa respetando esta tendencia al cista lo cual es muy interesante eso es digamos lo primero lo que me está indicando de entrada esta gráfica sin ningún tipo de indicador sofisticado ahora cómo es que estoy viendo el bitcoin para las próximas horas o para los próximos días pienso que hay muchas probabilidades que siga respetando este patrón y continúe fluctuando entre los 5600 y 5800 que es este nivel de resistencia que claramente se demarca aquí pero luego tendría como una ligera corrección como la que tuvo digamos la semana pasada esta aquí es decir podría entonces tener este nivel de descenso acá para luego entonces agarrar mucho más nivel de fuerza y luego pues continuar en este ascenso y yo creo que pues este se podría ser como ese patrón que se podría estar replicando para los próximos días ahora hay que tener en cuenta que pues una vez digamos toque este techo de los 6000 dólares que ves aquí que es esta línea roja hay más probabilidades de una corrección mucho mayor recordemos que como les comenté en anteriores vídeos este nivel de los 5600 dólares es muy importante porque pues coincide con vamos a ponerlo un poco más grande voy a ponerle acá auto exacto acá porque precisamente este nivel de los 6000 dólares que ven acá pues coincide con este estos niveles de soportes anteriores y recordemos que soportes históricos pues luego se convierten en esos nuevos niveles de resistencia así que es muy interesante lo que va a pasar con el comportamiento del bitcoin en los próximos días ya que yo estoy viendo dos escenarios el primer escenario es que el bitcoin digamos de romper estos esta barrera de los 6000 dólares eso le daría como un nuevo nivel de fuerza ya que con las noticias positivas pues muchos entrarían nuevamente a comprar por ese FOMO que se crea y pensando pues que esta es ya como una señal clara que muchos estaban esperando y que ya es oficial ahora sí una tendencia alcista nuevamente de la moneda lo cual pues podría llevar ese nuevo nivel de fuerza a niveles de resistencia inmediatos en los 6800 dólares que coinciden pues precisamente con lo que tuvimos en octubre del año pasado por cierto yo no sé si ustedes han estado viendo la gráfica de Bitfinex digamos en el día de hoy pero es muy interesante que ellos en estos momentos tienen al bitcoin en el nivel de los 6000 dólares entonces pues yo la verdad no creería mucho digamos por ese grado de manipulación que tiene esta plataforma que les he comentado en anteriores vídeos aunque muchos han estado comentando pues que esto prácticamente es como una señal de lo que podría pasar con la moneda en los próximos días ahí sí yo les dejo cada uno de ustedes como a su análisis y pues de hecho me gustaría que lo pudieran compartir con todos nosotros aquí en la descripción de este vídeo y en el escenario número 2 al tocar este nivel de los 6000 dólares entonces se crearía como una gran presión a la venta de quienes pues quieren recuperar parte de esa inversión que tal vez estuvieron haciendo en los 4100 o en los 3800 y quieren pues obviamente rentabilizar un poco de ese crecimiento y porque también pues piensan que ya ese nivel de compra está saturado así que lo próximo que viene pues es una caída que pues ellos precisamente pues quieren evitar y además que con la presión de quienes están operando en shorts que van a empezar entonces a apostarle bien fuerte a una caída del bitcoin en ese escenario tal vez en el mediano plazo yo le apostaría a que el bitcoin pues luego de tocar precisamente ese nivel de los 6000 dólares con esa presión a la baja pues entonces podría tener una corrección en los 4200 dólares que coincide con este nivel de resistencia anterior en los 4200 que tuvimos por ejemplo en enero de este año y luego pues va a tener como una fluctuación muy similar a lo ocurrido durante todo este año sí que podría entonces pasar como una señal de rebote de esta manera y luego pues precisamente ahí sí agarrar fuerza para pues ya tener un crecimiento mucho más fuerte con la suficiente gasolina que pueda entonces romper ese nivel de los 6000 dólares pero ahí sí pues ya mucho más sostenido yo creo que este es el escenario más probable de ocurrir por lo que hemos visto en el pasado donde por ejemplo en el primer nivel de resistencia vemos como pues en el primer intento pues en el bitcoin normalmente es fallido sí para tratar de romper una resistencia luego en el segundo también no hay mucho éxito pero ya luego en el tercero si es cuando pues se logra esa explosión sí esa gasolina que puede llevar al bitcoin típicamente a niveles superiores yo pienso que algo muy similar podría ocurrir en estos momentos donde un intento un segundo intento no lo podría lograr pero ya luego en un tercer intento con un buen volumen pues podría precisamente dar generar una explosión en la moneda y también porque si lo vemos en un comportamiento digamos a cinco puntos vemos como acá tuvimos este nivel de descenso luego este nivel de ascenso acá luego otro nivel de corrección luego este punto cuatro acá de ascenso y normalmente cuando tiene este quinto punto de corrección ahí es cuando se logra esa explosión algo similar pues podríamos tener para los próximos días en el bitcoin entonces podría tener este mismo patrón que se podría entonces en el punto quinto mostrar esa señal de entrada que con suficiente volumen como les voy a mostrar ya en contados segundos puede entonces generar esos digamos niveles altos históricos pero si lo vemos digamos en el mediano plazo la verdad yo creo que esto sería lo mejor que le podría ocurrir a la moneda y pienso que es lo que en realidad tiene más probabilidades de ocurrencia en estos momentos ya que luego de esta posible corrección pues ahí sí consolaría aún más su nivel de fuerza de mercado para que con los aumentos en su volumen que hemos estado pues registrando pueda entonces realmente crecer sostenidamente sin tanta volatilidad y ahí sí llevar el bitcoin pues a un nuevo nivel de tendencia al cista claro y por eso es que pienso que los indicadores y mucha atención con esto los indicadores de volumen del bitcoin en estos momentos son claves porque están mostrando buenos digamos buenas señales de lo que está pasando detrás si de bambalinas con el comportamiento de la moneda vemos como por ejemplo en el caso de las barras de volumen de trading view pues está mostrando muy buenos niveles con relación a meses anteriores si ves obviamente está en un buen aumento además del volumen de capitalización del mercado como lo estábamos viendo estas barras pues también muestran si que en general está teniendo un crecimiento estable y muy superior a lo registrado en marzo y también hay indicadores como el nbt no sé si aquí todos están familiarizados con esta herramienta pero básicamente lo que calcula este indicador es la valoración de toda la red y luego lo divide por el número de transacciones de todo el blockchain del bitcoin entonces yo sé que de pronto suena un poquito enredado pero en palabras simples es como el RCI así que aquí lo hemos utilizado en muchas ocasiones pero que de manera más precisa lo que busca es incorporar todas las transacciones de toda la red del bitcoin y no solamente de algunas plataformas como pues pasa en ciertas ocasiones donde solamente se ve como ese volumen registrado de Coinbase o de Bitfinex y de esta manera pues puede determinar a mayor precisión si la moneda está en un nivel de sobrecompra o de sobreventa entonces como ves normalmente pues en los niveles de sobrecompra nos registra como digamos estos cuadros acá rojos con estas líneas rojas que nos indican digamos históricamente como pues cuando se registra esto posteriormente viene si una gran presión hacia abajo si porque pues se activan mucho más los niveles de venta por eso es que espero que pues normal digamos de acuerdo a este comportamiento que ha tenido el bitcoin durante el año digamos desde el año pasado pues se ve como claramente cuando ha tenido estos niveles de saturación pues normalmente ha tenido una corrección lo mismo podría suceder entonces en los próximos días y por eso es que pienso que puede haber una posible corrección en el mediano plazo como lo estábamos viendo en el escenario número 2 lo cual es natural e incluso muy saludable para el crecimiento de este activo ya que si vemos su volumen de transacciones de toda la red es decir estas transacciones confirmadas por día pues yo pienso que esta es tal vez la mejor noticia para el futuro del bitcoin y es que su gráfica de transacciones confirmadas nos muestra como hemos pasado de junio del año pasado de los 158 mil 783 transacciones día a las actuales 452 mil 646 transacciones aproximadamente y si vemos la gráfica digamos histórica del bitcoin estamos hablando en estos momentos de su segundo mejor nivel de transacciones en toda su historia lo cual pues es una muestra clara de la recuperación en inversiones pero sobre todo en proyectos que están teniendo actualmente pues la red del bitcoin pero que tal vez pues no están reseñadas constantemente en las noticias y esto es lo que pues en realidad vale ya que pues a mayor nivel de adopción pues mayor número de transacciones y por tanto pues una mejor valoración de la moneda y eso es lo que finalmente queremos todos así que mi conclusión amigos es que pues tendremos un bitcoin con una excelente recuperación este año si lo vemos en el largo plazo pero que tiene muchas probabilidades en el mediano o tal vez en el corto plazo de tener ligeras correcciones en los 4200 dólares para luego ahí si agarrar esa fuerza y un con un mayor volumen de mercado y estas transacciones que les estuve mostrando pues seguir entonces en su ascenso de una forma mucho más organizada más orgánica más saludable pero sobre todo sostenida y esas ligeras correcciones son las que pues finalmente nosotros podemos aprovechar para quienes queremos entrar obviamente al bitcoin para luego obtener ganancias con las alzas futuras que se vienen así que por lo pronto pues veo con muy buenos ojos el futuro del bitcoin y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan todos ustedes creen que el bitcoin va a tocar estos niveles de los 6000 dólares y luego pues se va a ir entonces como cohete a nuevos niveles récords de la moneda o por el contrario tendrá pues estos niveles de correcciones que les he estado analizando como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o sugerencias en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad invenmania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!